Desde la zona urbana de San José Duré, municipio que ha sido escenario este año de dos masacres y el desplazamiento forzado de los habitantes de una de sus veredas, el gobernador invitó a los actores del conflicto a buscar una salida negociada y arar caminos de paz territorial. Dijo que el gobierno nacional tiene abiertos los canales para verificar la voluntad de paz o de sometimiento de los grupos armados y en esa misma sintonía está su gobierno. Y hemos invitado a los 30 municipios y al gobierno nacional a que sean aliados precisamente de esa forma de seguir construyendo trajido social. Hacia allí queremos marchar pacíficamente. Esa es la forma en que debemos consolidar esa paz territorial. Queremos que nuestra gente encuentre eso y lo reitero, esas oportunidades anheladas, ese bienestar soñado y esa seguridad y tranquilidad que nos permita vivir mejor. Mi nombre es Orlando Benítez y gracias a Dios y al pueblo hoy tengo el orgullo y el honor de ser el gobernador y juntos vamos a construir esa paz territorial por Córdoba porque ahora le toca al pueblo. Dijo que hará todos los esfuerzos constitucionalmente posibles desde su capacidad como mandatario departamental para lograr los acuerdos que permitan resolver pacíficamente los conflictos en la región. Dijo que hará todos los discursos en la región.